Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Agartha Barrios Molina. ¿Qué instrumento tocas? La guitarra. Guitarra. ¿Nombre? Mi nombre es Francisco Campo Ramírez y toco el charano. Daniel Montes y toco la guitarra. Juan Manuel Vaquero y toco la quena. Juan Eugenio García Sánchez y toco el bombo. José Manuel Arteaga y toco la quena. Juan Antonio Valdés y toco la quena. Juan Antonio Valdés y toco la quena. ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su aguita bailando. Cargada de su aguita y cantando. Negra samba, coge tu manto siempre adelante. Negra samba, coge tu manto siempre adelante. Y un lorizo con su monito, hay un lorizo con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de Don Negrito Hay un lorizo con su monito, hay un lorizo con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de Don Negrito Y un lorizo con su monito, hay un lorizo con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de Don Negrito Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Con las hallas del cumbito y bailando Con las hallas del cumbito y cantando Con las hallas del cumbito y cantando Negra samba, coge tu mano, siempre adelante Negra samba, coge tu mano, siempre adelante Con las hallas del cumbito y cantando Con las hallas del cumbito y cantando Con las hallas del cumbito